Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda te invita a la jornada de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio. Si eres funcionario de alto nivel y de confianza de cualquier órgano o ente descentralizado del Estado Bolivariano de Miranda, debes actualizar desde el 1 al 31 de julio del presente año. Le informamos que para realizar la misma, debe contar con los siguientes recaudos. Correo electrónico activo y vigente. Si su estado civil es casado, datos del cónyuge. Nombre y cédula de identidad de hijos menores de edad. Números de cuentas bancarias con saldo actual. Números de tarjetas de créditos con saldo actual. Si posee vivienda propia, título de propiedad registrado. Si posee vehículo propio, datos del vehículo. Información sobre los bienes muebles e inmuebles. Si deseas que los servidores públicos de la Oficina de Atención al Ciudadano realicen una jornada de declaración jurada de patrimonio en tu órgano o ente, te puedes comunicar a través de nuestra cuenta en Instagram arroba sevmiranda1 o por el número telefónico 0212-322-4149 Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda Cuadra Dela